Hay un anciano en la India que prácticamente es un libro de récords Guinness viviente. Él ha roto más de 20 récords mundiales, por ejemplo, tiene unos 500 tatuajes en su cuerpo, incluyendo 366 banderas de diferentes países. Ahora está decorando su barriga con los rostros de líderes mundiales, incluyendo al presidente Obama o a la reina Elizabeth. También es capaz de meterse 500 popotes en la boca, así como 50 velas encendidas. Es tal su afán por romper récords, que hasta se cambió su nombre, Él se llamaba Har Parkash y ahora se llama Guinness. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.